Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca, sobre todo de no repetir los mismos errores. Tenemos que vencer el miedo para no volver atrás y que la incertidumbre sea cosa del pasado. Todos podemos ser héroes. Vayamos a votar, pero por el país. El próximo 5 de julio, vota 2, vota PDM. Votemos por el país.